¿Cómo asimilan esto que es un fracaso? Aunque suena dura la palabra, es un fracaso el no avanzar a la segunda ronda. Sí, triste. Salieron, realmente sí, nos vamos tristes a casa, sabiendo que no cumplimos lo que habíamos propuesto y bueno, ahora da la vuelta a la página y sigue trabajando. Oye, ¿por qué hoy se pierde esta brújula de lo que habían practicado frente a Chile? Que tal vez habían estado ahí en la brillantez por un momento. Me parece que tuvimos una serie de distracciones que nos costaron el partido y bueno, te digo, así es eso, realmente no esperábamos un resultado así. Estábamos motivados, como te lo repito, de haber hecho un buen partido contra Chile. Y bueno, ahora pues, bueno ya, a dar la vuelta a la página. Tú eres un tipo muy autocrítico, Jerry, ¿hubo exceso de confianza? No, bueno, parece que este tipo de errores que cometimos son caros. Nos estábamos plantando bien en la cancha y bueno, al final sí, realmente las distracciones que tuvimos fueron las que nos mataron. Gracias, Jerry. Ahí está Jerry Flores, compañeros, que se ven caminando rumbo al autobús de la selección mexicana. Muy tranquilo, lo veo sereno a Jerry Flores, a diferencia de en otras ocasiones ver a algunos jugadores tan a la defensiva que era algo que se esperaba, ¿no? Después de un resultado de esta manera. Gracias.